Música Ando con pin de 180 wey A la puta wey Mame wey Hey 120 Pin de 180 Recibo tu... Tu audio ya mañana wey Jajajajaj Es que si esta culero wey Es que estan viendo el clip Quítale el internet wey Jajajajajaj Yo que te lo quito el internet wey Oye, ya reclamaste tu planeador De sentinela de Manelo Si esta temporada ya acabo wey Jajajajajaj Yo soy el internet explorer del Jajajajaj Wey, ya ni existe internet explorer wey Pero si wey, esta chido wey Esta bonito Como? Esta chido wey Un sentinela wey, esta poca madre Ay, fue la verga Ay no Ay no Ay no Con un lag y todo y te vas eh Ay no Ay no Ay no Ay no Chingas a tu madre wey Dime No mames Ahí voy Eran dos Spiderman wey No 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 Al güey ni el disparo se vio esta fea la Jean Valentine tus colas esta fea no puedo decir si, pero tampoco puedo decir no vamonos se lo echó la coneja amor se cree digo que ahora un rato se, se abriría de verga enamorado oh la huevo ya esta en calidad buena la de Rasenido que? esperame, no hay chances chula no go amor secreto amor secreto mmmm 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 no 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 Hola, maldito teatro. Vamos a matar esa mierda. ¡Hielos viejos! ¡Dame un poco de esa mierda! Yo tengo una atadita, a ver, ña ña. Pero, gracias de todos. No se. No, pues ya que están agarrados a la casa. Vamos pa' No entiendo Necesito vida, no tienes vida Ven pa'ca Ven pa'ca Oye Rodrigo, cállate con un six Un six pack Acá hay otro six, ven pa'ca Cállate con un six Oh no 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 Yo Donde estaba la gente weker Tu creo que se murieron Amor secreto Ya viste la La película de Resident Evil que estas culera Donde sale un No esa no, esa es la animada Donde sale un león árabe No es de Netflix we Es de Netflix No we, ya tengo una dorada No es de Netflix we, es de Sony creo Ah si Lo digo yo we Ni idea la neta gordo Más pa'ca we Yo si pensaba que era de Netflix Que como todo Life action que hace finche Netflix sale pulé Oye amigo eso no es cierto We, acá hay un verga we Ayúdame We, acá tengo diez we Ya we, me están matando we A la verga No es gracioso Lo es para mi Para mi si lo es No es gracioso No es gracioso Vamos a ver Chaval, hostia Chaval Ay wey, que perro que Oh si Amor secreto Ya acabé de ver esa madre Oh si Soy Como es que dice Uh Timmy Turner Soy dumb Dima No Soy Conoce de la radio we La rabia El radio cuando Usa su voz Para Como el de la radio Ah no me acuerdo Es que aquí Estoy como en una de esas madre we Mira hay un micrófono we Sube No me acuerdo we Yo no me acuerdo we Yo no me acuerdo de que hablaste de Timmy Me acorde de GAAA El super we El super modelo noruego GAAA Que mamada we Súbete GAAA 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 Que mamada te lo juro we Esa era la mamada que nací arriba de chiquito we La suena venga No manes Ahí te ves carnal GAAA 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 Me voy con las ganas En esta casita de atrás Por acá por acá Por aquí ahí está Por aquí ahí está Por aquí ahí está GAAA 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 Ya te me veo we Wey que febao con los huevos de colores we No se wey Uy donde verga estan esos verga No se La camioneta de revivir La camioneta de revivir de revivir esta la verga Se acabo la misión wey Quiero decir que estaban esos verga Que es lo que digo Quiero decir que estaban esos verga Son los pésimos rastreadores Si 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 Ya ganaré el sujeto Echaste un 6 7, 6, 8, 7 de la hoguera Deja, 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 deja Acá está, acá está ¡Ay, Jesús! ¿Dónde vas, gordo? Cuidado Acá está el otro verga, güey Está arriba, güey ¡Ay, hijo de la verga! ¿Por dónde, por dónde? Si puedes, señáralo Sería buena idea si lo señalaras Pues no sé dónde está, güey Va a revivir a su miedo, quizá ¿Van a estar la camioneta de reunión por esta puerta? Madre, güey Madre, güey, porque ya cuando me asomo ya no Ya no dispara, güey ¿Dónde el verga se fue ese verga, güey? Yo no sé, güey, aquí la gente ya se me hizo raro, se me está desapareciendo mucho la gente, güey Se desapareció Yo creo que dio la vuelta, güey Yo creo que dio la vuelta, güey, anda por acá este güey Yo siento que está por ahí Mi instinto femenino me lo dice Sí, pero está por acá, güey Pau 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 ¿Dónde vas, güey? Yo estoy echándonos aquí, güey, si está por aquí No creo que esté por ahí La zona de la... Creo que está por aquí, creo que está por aquí ¡Qué piche! ¡Qué piche! ¡Ay! ¡Hey, yo guasama a mi baby girl! Es que la neta vi que se fue para allá, pero no sé dónde el verga fue ¡Córrele, gordó! ¡Córrele, gordó! ¡Córrele, gordó! ¡Vamos, güey! ¡No! ¡Qué guay! ¡Aaah! ¡Qué guay! ¡Lo atropelle! ¡Qué guay, güey! Tengo tu puta mano, vámonos güey, vámonos, vámonos, vámonos mola verga La troca del patrón Acá están agarrando el gaso Qué rico que está eso Ya la troca del patrón Ya no aguanta, ya bájate la verga Qué brazo güey Atrae a nosotros Atrae a nosotros Atrae a nosotros Atrae a nosotros Güey, neta me cagan todos los putos letreritos que salen en la pantalla Me veo ni verga Te están dando a nosotros Si huelga Muerto Hay uno por acá, hay uno por acá, hay uno por acá, está cerca de esa güey Está aquí en esta madre güey Aquí está güey Qué rico güey Qué rico güey Qué rico güey Qué pedo hasta el pinche agua liso Qué rico Creo que detrae a nosotros otra gente güey Están a la verga güey Estoy potente ahorita Tienes llamito güey Tienes llamito güey Ni estoy oído güey Acá está, acá está No, te doy Malito lag de mierda Ayúdanme, Rodrigo Un duro tablón Un duro tablón Tienes llorás y vamos tan bien tan bien Berga No te fui ты a morir ¿Has sentado que esta mamada?